Hola Youtubers, bienvenidos a Juguetes Ideas. Mirad, tenemos el estúpido de Disset. ¡Eh! Que no te estoy insultando. Es un juego súper divertido de las mil caras locas. Y vamos a jugar todos juntos. ¿Queréis jugar con nosotros? ¡Sí! A ver, contenido. Acá estás. Tenemos cuatro gafas, cinco clips para la nariz, diez clips para las orejas, un dado, cuatro discos y luego veintiséis piezas para hacer máscaras. ¿Qué, las gafas? ¿Ya te las has probado? Tenemos clips de orejas y clips de nariz para encajarlos. Primero vamos a montar todas las nariz y todas las orejas en sus clips. ¿Qué, las gafas? ¿Qué, las gafas? ¿Qué, las gafas? Mira, Peña, hay que quitar más asquerosita. A ver, estás chula, pero esto mira, ¿eh? Hay un montón de plantillas. ¿Tú qué estás haciendo? La más asquerosa. La nariz tienes que ponerle un clic. Mira, que te enseño. Tenemos todas nuestras piezas preparadas. Mirad. Estúpido lleva cuatro gafas. ¿Lo veis? Lleva ojos, lleva narices, orejas y sombreros. Un dado con toda la información y el letrero del perdedor. Vamos a empezar a jugar. Antes hemos tenido que colocar todas estas piecitas en orejas y en las narices para poderlas colgar de las gafas. Bueno, vamos a empezar el juego. No, como le has de poner algo, lo que quieras a alguien. Bueno, vas a perder, pero bueno. Vamos a darleक alentar al abogado. ¿Los comparte las�zas? No, lo que tenæ a tu mano. Una… No, tío. No, no. Quita el gorro. Te lo vuelves a poner. Tío. Tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Ya no lo voy a poner. Ya tienes. Tío. 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 Gracias por ver el video.